Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo de las últimas compras que he hecho a más scrap Voy a empezar enseñándoos el tapete Me he comprado el tapete de cristal de tónic Voy a apartar la caja Por si no lo conocéis es este, vale? Debo decir que vino perfectamente embalado con las esquinas protegidas y sin ningún problema en el envío Muy bien y lo he comprado principalmente cuando he hecho cola y tal porque se limpia muy fácil Cuando quiera hacer algo de mis media me va a resultar muy cómodo Lo único así que le encuentro un poco extraño es que como es de cristal pues cuando pego cinta de doble cara Se me resbalan mucho los papeles Y me gusta más el clásico porque no se mueve, no se deslizan los papeles tanto Pero me imagino que igual es acostumbrarse ¿Qué opináis? ¿Me lo dejáis por la cajita de información? Así que le tengo en una esquina Y ahora como os decía he pedido un montón de cosas a más scrap Tenía unos... ¿Cómo se llama? Una preventa de los papeles de Daika de comunión del 2019 Y ya metí unas cuantas cosas más por esto de amortizar los gastos de envío Jeje, ya me entendéis Pues bueno Voy sacándolo Así que vamos a empezar con los papeles de comunión de niño He cogido el kit de papeles de 12x12, los grandes Pues bien Tiene tres nuevos modelos de niño Por fin Daika ha vuelto a ponerle sonrisas A los niños que muchas de las chicas que me encargan a mi Trabajos de primera comunión Se me quejaban de que no tenían boca Los muñecas no tienen boca En alguna ocasión me ha tocado pintarles la boca Pues Daika les ha vuelto a poner boca como veis Este niño es muy bonito, me gusta mucho Esto tiene un toque modernito Y por detrás pues tiene esto Este diseño así Este es un papel liso pero imita una textura ¿Veis? Me gusta este papel, queda muy bonito Este si no lo habéis visto pues Tiene muchos muñequitos Quizás, no sé Lo use para una Para forrar tapas por dentro O tapas por fuera Y la trasera pues es un básico también Textura lienzo Pero impresa, no dibujada Este es el de las etiquetitas O sea, tenemos los tres muñequitos de este año Con sus etiquetitas, ¿vale? También han puesto uno con gafas Y tiene un montón de recortables Súper chulos Y la combinación de colores Me parece súper tierna Y por la trasera pues es un papel azul Con estrellitas Este es el otro muñeco Que va con pantalón corto Yo no sé Si queréis me lo ponéis en comentarios Pero yo las comuniones de mi zona Que es el norte No suelen llevar pantalones cortos los niños Quizás en zonas más cálidas Sí, es costumbre el pantalón corto Es algo que no entiendo muy bien Porque los diseñan así Y las cajitas de regalo con el perrito Me parecen amorosísimas Son un poco ñoños Yo les veo tirando a ñoñitos Los diseños Esto también es muy chulo Y por detrás pues Es un diseño así bonito La hoja de recortables Para recortar Libro de firmas Mi comunión Bueno pues ya lo veis Un montón de motivos Y por detrás Estas especies de espigas En los tonos Veis azul más oscuro Y azul más clarito Este es el otro que Que me gusta El traje El pantalón Veis Y el traje de chaqueta El patinete Es desenfadado Pero claro Al ponerle gafas Pues ya nos limita Porque generalmente La gente Lo que pide Es que el muñeco Se parezca a su niño Y claro Al ponerle gafas Pues ya nos estamos limitando El fondo Me parece muy curioso Y por detrás Es muy bonito Este fondo Con estas estrellitas En azul Luego este Este Que como he visto En algún vídeo Si que está pensado Para Para hacer 3D Para coger el muñeco Este es del mismo tamaño Que este Este es de este Se puede hacer En 3D Para una portada Pequeñita Para una cascada De fotos Para algo de 15x15 De los trajecitos Los trajecitos El carrito Los helados Es muy chulo Y por aquí Pues es el mismo diseño Que sacaron En el 2017 Pero en rosa De niña Con coronitas Pues este va en azul Y a mí me parece precioso Mirad que bonito Este con el carrito Y por detrás Como Yo creo que son Me recuerdan A fuegos artificiales Pero no sé Que será Que opináis Y esto Pues para una portada O para un layout Porque la verdad Es que el dibujo Es muy grande Para andar recortando Tiene bastante Tiene que ser Un libro de firmas O un trabajo Muy grande Lo mismo Aquí los tres niños Que Hombre Podría quedar bonito Lo que pasa Es que a mí me pasa Que yo creo Que la mayoría De la gente Quiere a su niño No quiere un conjunto De niños Así que pues No sé muy bien Cómo aprovecharía esto No sé Yo creo que este papel Me quedo con la trasera Que es así Como básica Este es muy chulo Para recortar elementos Aquí podemos recortar esto Y poner la foto del niño No sé Habría que darle Unas vueltecitas A este diseño Y por detrás Las mismas estrellitas ¿O no? Ah no Estas son Eran azules Las de antes Creo que me estoy quedando Sin luz Un segundín Y eso que son Las 11 de la mañana Vale Pero se está nublando Este Este Está claro Que es para Recortar Los niños Y el Y la etiquetita Y por detrás Pues me gustan mucho Las rayitas Vale Esta es la colección De niños ¿Qué os parece? Ya os digo Me dejáis vuestras Impresiones En los comentarios Y ahora Vamos a ver Los de niñas Bueno Pero antes Quiero hacer un inciso Daika Solo ha sacado Un modelo Vestido de almirante Son todos Marineros O con traje Daika Sugerencias Sugerencias Para el próximo año Por favor Sacar los modelos De niño De almirante En traje blanco Alguno más Y de almirante En traje azul marino Porque la verdad Es que hay mucho Hay poco de almirante Y mucho de marinero Esta niña Sentada en el banquito Es preciosa ¿Veis? Es muy romántico Muy Eso Muy pastelito Muy cookie Ñoño Este No sé si le vais A poder apreciar Es un rosa Con Varias Bueno En fin Ya lo estáis viendo ¿No? Este es Es muy savvy Esta colección La del 2017 Era Más moderna Con colores Más vivos El 2018 Ya tiraron Un poco más Hacia lo ñoño Pero esta Esta es Super savvy Super ñoña Mirad los colores Hiper pastel La verdad es que Me encantan Las etiquetas Esta de mis fotos Libro de firmas Aquí ya Mete un verde Empolvado Que me parece Muy bonito Para el que le guste Este estilo Evidentemente Un bichí En verde En este verde Las etiquetas Las tres niñas Son estas Con sus etiquetas Esta rubita Y estas dos Que son más castañas Y mirad Los pájaros Son Grandecitos Y por detrás Pues Bichí En rosa Esta Lo mismo Es que son muy pequeñas Sabéis Yo es que Para recortar Hombre Para fotos Carnet Lo único Pero igual Para hacer algún Recordatorio Vienen bien Estoy pensando Cuando Este Este rosa Que se supone Que imita Una textura Ya lo estáis viendo Creo Si Lo mismo En verde Verde Menta Y por este Y por este lado El marroncito Este Veis Oscuro Que bonito Es Me encanta La de las tres Etiquetas Me imagino Que con las mismas Rayas Por detrás Estas azul Estas azul Ya han introducido El azul Este año Con estas flores Que se podrían Recortar Este es ideal A ver Si lo estáis viendo Este es ideal Para formar Un layout O la portada De un álbum De 30x30 Porque tiene Toda esta zona Para trabajarla Por detrás Este Ramado De flores Y Como una Es como una verja Esta es la rubia Que además Es que Hace un degradado De topos No sé si se aprecia bien Pero hace como Un degradado Aquí muy chulo Y este remate Aquí abajo Con el lacito No sé Me parece muy original Esta Yo creo que es la que más me gusta La niña Tiene una cara Muy divertida Muy simpática Veis El degradado De puntitos En esta Claramente Pues se ve Que es para hacer El Ahí Veis Para recortar Esta sentada Y pegarla aquí Y recortar Esta Se ve más En este Que en el de niño Que esta Está para ponerla aquí Que esto está Para ponerlo aquí Y esta Pasa lo mismo Ves Tenéis los globos Para ponerlos aquí Tenéis la niña Ponerla aquí En la parte alta Del carrito En fin Muy chulo Las etiquetitas Y esta explosión De Ay no me sale el nombre Mandalas Me parecen A ver si lo veis Veis Parecen mandalas Es chulo Este como el de niño Pues no sé Muy bien Pues recortar Cosas Supongo En cámara No se aprecia Pero es verde Es verde Menta El fondo Y esto me parece Un fondo Super Xavi Super Bonito Super Fino Que vale Para más cosas Aparte de comunión Este estampado Quedaría genial En muchas cosas Esta Es azul Y es una niña Esta de perfil Me parece original Porque esta de perfil Y tiene un pajarito Super cuqui No se Es muy guapa Y el fondo Es muy bonito Y de aquí Va a salir algo Solo digo eso Las rayitas Veis Que me gustan las rayitas Y aquí están Las tres niñas Otra vez En una composición Con tres niñas Hombre Para tres amiguitas O tres hermanas Y este azul Es muy bonito También Mirad Me parece La trasera Super chula Y esta es la colección De niña Y voy a seguir Enseñando cosas Mirad Rocío Me ha enviado De regalo Esta colección De papeles Y este Paz pequeño Son navideños Pero son diseños Muy Pues utilizables Excepto esto Pero mirad Las rayitas Podemos aprovecharlas Para otra cosa Que no sea navideña No se Algo haremos Muchas gracias Rocío Pedazo regalo Y ahora os voy a enseñar Empezaré Me he cogido Como azules No suelo tener Demasiados Y parece que es un color Tendencia Que me están pidiendo Mucho Me he cogido Estos básicos De Lemoncraft Y vienen 12 papeles Si Y me han gustado mucho Mirad Os lo voy a pasar Así un poco rápido Y así Para que lo veáis Pero mirad Que chulos Tienen un gramaje Bastante alto Y mezclas Marrones Bueno Veis Con Con azul Lo que pasa Es que es un azul Un poco Verdoso Algunas Si Fijaros El Bueno En cámara Se ve más azul No sé Es un azul Verdoso Entre este Y este ¿Veis? No sé Es que lo veo Todo menta Últimamente Bueno Pues esta Es la colección Ya se repiten Los veo ideales Para combinar Con otros Trabajos Luego me he cogido Esta colección Infantil Ticket to the moon Y me he cogido Porque Salía muy bien Y oye Para niños De 6 7 años Para hacer Si algún día Me surge Pues así los tengo Porque el día Que quieras Comprarlos Porque alguien Te pide algo Con estrellas Naves Y alienígenas Seguro que está agotado Y no lo pillas En ningún lado Así que dije Esta es la mía Voy a cogerme Dos de 12x12 Viene Son 190 gramos Es de Scrapmeer Ticket to the moon Y suelen tener 10 papeles Cada Así que me he cogido Dos para tener 20 Porque con 10 No tengo ni para empezar Y me compré Las chapas Las chapas Y los die cuts Estos die cuts Y las chapitas Y bueno Los papeles Pues Pues no sé Si abrirlos Es que el vídeo Ya está siendo Muy largo Pero bueno Ya veis Los colores Y estos son Los diseños Si alguien Lo quiere ver Me escribís En los comentarios Y me decís Que os los enseñe Y os hago Un stories En Instagram Vale Rapidito Y os los enseño Por Instagram Si alguien Lo quiere ver Bodas Pues vi este Y me gustó mucho Y dijo Oye Pues para algo de bodas Complementar temas Pues miras Que bonito Miras Que papel Que flores Que maderas Me pareció tan bonito Son de Lasero Well of Viene Me parece que 6 Están hechos En Polonia No viene Cuantos son Pero creo que eran 6 Mirad A ver Que Mejor doy azul Eh Que detalle Más bonito La mariposa Y luego El encaje Mirad El encaje Que bonito Se parece muy chulo Así en tonos Claros Y Muy bodiles Lo mismo Si queréis Que los enseñe Por Instagram Os hago un stories Me decís Y lo preparo Y luego Pensando en el verano Que siempre Surgen cosas Que hacer De colecciones Veraniegas Me cogí Esto Con sus Diecats Es la colección Summer De Scramir Y en vez De cogerme Dos grandes Dije Pues igual Con un paquete Grande Y uno De 20x20 Me es suficiente Para hacer un álbum Y nada Me gustó mucho Pues eso Los estampados Veréis Aquí no se ve Pero mirad Las sandías Piñas Este azul marino Lleno de De cosas Los verdes Las hojas De mostera Las piñas Los cactus Estos cactus No se Me ha parecido bonito Y luego Pues mirad Un poco Como son Los Los Diecats Llamas Y tal Y son estos Que chulos Y me repito Más Que Que no se Que vamos Que si queréis Verla Que la abra Pues me decís Porque es que Estoy viendo Que llevo 20 minutos De vídeo Y no quiero Que esto dure Dos horas Así que Y por último Pues me he pedido Cartones Que nunca había cogido A Rocío Cartones Son de uno y medio La verdad Que son Bastante Tiesillos Son Va a ser De uno y medio Están muy bien Muy bien Estupendo Y esto es todo Ah no No es todo También Cuando fui A comprarlo Ya se habían agotado Así que Solo me he podido Llevar Yo quería rosa Y se agotó Me he cogido Estas cadenitas En color lila Para colgar Cosas del lomo Y ahora si que si Ya he acabado Con el pedido De más scrap Espero que No os hayáis Aburrido mucho Y por favor Espero todos Vuestros comentarios Por aquí abajo O por aquí abajo O por aquí Por donde sea Ya lo sabéis Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas y todos Ah Casi lo olvido Quiero mandar Un saludo Para Claudia Aguilar De Guatemala Que me sigue Y me deja Muchísimos comentarios En Youtube Muchísimas gracias Guapa Por apoyarme En esta andadura Y como te prometí En el próximo vídeo Que grabase Yo te iba a saludar Que bueno A ver si algún día Puedo viajar a Guatemala Y nos conocemos Bueno pues nada Ahora si que si Ya me voy Me voy Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina